Bueno, aquí están los viejos generadores que antes suministraban energía a este laboratorio. Allí abajo debería encontrar lo que estamos buscando. Cuando localice una célula de energía debe asegurarse de que está cargada y debe enviarla en el ascensor de carga. Buena suerte. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esperaba tu llegada. Tienes que cargar esta célula de energía y llevársela al Dr. Rosenberg. Te ayudaría, pero estoy mal herido. Probablemente puedas pasar la célula de energía por la valla que hay en la estación de carga que está detrás de mí. Veré si puedo quitarla de en medio. Ya, me está bien. No me queda. Lo sé. No me queda encima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!